¿Qué es la aplicación de los estados de excepción? La aplicación de los estados de excepción y ataques a periodistas, líderes, lideresas comunitarias, defensoras y defensores de derechos humanos, así como otras vulneraciones a mujeres, niños, niñas, adolescentes y personales de la población LGBTIQ+. Desde Cristosal siempre nos mantenemos abriendo espacios de denuncia, promoción y garantía de derechos humanos. Creo que ser defensora de derechos humanos es un proceso doloroso a diario porque ves las injusticias de personas inocentes. Creo que ser defensora es cuestionar, armar y desarmar, aprender y desaprender, pero ante todo también denunciar. Me motiva el crear precedentes para las nuevas generaciones y que ellos puedan tomar los derechos humanos y apropiarse de los mismos para poder crear una vida digna para las poblaciones más vulnerables. De las cosas que me motivan más es poder conocer lo que las personas han vivido, las experiencias que les han empoderado para poder ser líderes y para tener esas referencias sobre qué son los derechos humanos desde otra perspectiva. Es poder ver a las comunidades cuando se apropian del conocimiento de sus comunidades, de sus problemáticas y pueden empezar a generar desde ahí espacios de articulación para una lucha de la búsqueda de justicia. Es una satisfacción porque podemos contribuir, como decía hace un momento, a que las personas puedan identificarse, desembolverse y que de alguna manera dentro de sus espacios puedan también contribuir a otras personas para la defensa de los derechos. Es el ver que una no está sola, el ver que me puedo cansar en el camino, pero a ver a alguien que me sostiene y que me acuerpe, creo que es lo que me da esperanza.